Empezamos fuerte, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No lo sabía! Una mujer así de sabrosa no podía ser buena persona. Eso es ser prejuicioso señor, ¡no manche! ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ya, oílo Como digo He pensado que te enseñaste algo con lo que te enseñaste ¿No hay興as? No No hay興as, no hay興as Pero... Tampoco me cuentes tu vida ¡Hola, hola! ¿Dóinandai? ¡O neechan! ¿Purin ha hecho que te he cortado? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡if!!! ¿PORQUE CADO LO LOкиcel?! ¡Cuidadoo! ¡Cuidadoo! ¡Estamos ante una rebelde! ¡Cuidadoo! Medio segundo después ... Déjame pensarlo Nah Sin duda esta historia no se puede volver más loca Yo digo que no Aquí me ha dado miedo eh Yo lo admito Aquí me ha dado miedo Si hija pero no me grites Estoy a dos metros de ti Eso es verdad Eso es verdad Y entonces el Charlie que se la liga Fede eso no es cierto Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir No seas tan crédulo McFly ¡Juice da yo! ¿Quién? ¿Vis unatoryück? ¡ tester! Ya, related, ya no digas nada, ya, ya nos exhibiste Bueno, creo que es hora ya de irse, no? Se esta... ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy! Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas Varias bromas malas después Señor, ¿qué pasó aquí? Me valió verga, ¿no estás viendo? ¿Eh? Bueno, bueno Bueno, bueno Ok, hagámoslo ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Ere una es una apresar! Senpai, ¿qué hablabas de mi hermano? Buena pregunta hermano, buena pregunta No, ¿cómo crees? Bueno, sí ¡Ah, ¡só da! Senpaiが私に勝てたら 私の秘密 何でも一個教えてあげますよ ¿Qué? 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 Esa oferta, solo un demente la rechazaría Nagatoroがそう言うなら 勝負してもいいかな? La respuesta correcta Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¿Para qué? ¿Ahora sí que te chingaron? Nagatoroの名前 とか Tuco ¿Eh? ¡S-SIMATA! ¡Siii! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace un hombre enamorado Sí, qué romántico No, más bien ¡Qué tonto! ¡Oh! ¡Sight up! ¡KATE SIMATA! Has flipado, ¿eh? Bueno, no, no, no 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 No tengo todo el día, reina del drama Termina ya ¡Ya! ¡Yapai! ¿Eh? ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? No, no, no No, no, no 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 No Yo bien no me lo tomo, la verdad Yo, yo, pues No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza ¿A la mañana siguiente, eh? ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Eh, está bien Pero como que la gran cosa no es, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se va a terminar? Ya, eso es Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Mames, Fede ¿Y qué pasó después? Bueno, es que este tío Este tío es El puto amo No, no No, no No Gracias por ver el video.